En humildad, Señor, te brindo, mi obstinado corazón. Mi vida es tuya, amado dueño, tus manos sean mi misión. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor. Tu gozo y gran perdón, tesoros me son. Con sabiduría en mí, dirás que salvo a ti. Entonces, salve tu paz, que el siervo dirás. Te prometiste ser fiel mía, acompañándome a andar. Mi fuerza en espada al día, para ampararme y triunfar. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor. Con sabiduría en mí, dirás que salvo a ti. Entonces, salve tu paz, que el siervo dirás. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor. Con sabiduría en mí, dirás que salvo a ti. Entonces, salve tu paz, que el siervo dirás. Entonces, salve tu paz, que el siervo dirás. Que el siervo dirás. Gracias, hermano, por eso.